bueno chicos este vídeo era para comentarle muchas gracias por 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 hacerme llegar a estas cifras de 80 subs recuerden qué muchas gracias por ayudarme a llegar a estas cifras bueno chicos ya para agradecerle recuerden sé que 20 sus más sus más no sé hablar bueno muchas gracias recuerden que es justamente 20 sus más y muestro mi cara les agradezco muchas gracias nos vemos en el próximo vídeo adiós